Esto es Tío Galleta, y más que estar así sentaditos, yo les voy a decir, chicos, que en un momento se van a tener que parar y bailar. Me imagino que lo tendrán en cuenta. Y después van a tener su momento para sentarse, reflexionar, y ese tipo de cosas. Esto es Tío Galleta, música de salón y enverados servicios de cantina, que lo disfruten. Tío Galleta ¿Por qué? Tío Galleta No creas que si tú te alejas yo voy a llorar, tendré que buscar otro amor pero que sirva mal. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa de mi color, me queda el destino, hoy tengo que reír a ti mañana a mí. Cristo, porque eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Cristo, porque eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón de nada, tu amor no vale nada. Cristo, porque eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Cristo, porque eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Gracias.